En el paño. Buen apoyo para Lady Zunade, Papazotico, también para Puro Talento. Buen nivel en la carrera. Hay Pentafecta. Sigue fuera la pollona, siguen trabajando con Flash Bay. Y también el número uno, Victoria de Acero. Están trabajando con la pollona, número once en el paño. Se retrasa la salida del segundo evento. No quiere entrar, Flash Bay. Todavía no cuadra por completo la pollona. Está entrando ahora, cuadró ya la pollona. Sigue fuera Victoria de Acero, que es el número uno en el paño. Y con poco apoyo al momento en la banca de primera. Y también Flash Bay. Sigue bien nivelada la banca. Sigue retrasando la salida Flash Bay. Ahí se acercan ahora dos parafreneros. Trabajando con Flash Bay. Y acerca otro. Ahí hay tres. Auxiliando. Mientras tanto, ahí se incomoda al Lady Tsunade. Y un salto. Varios jinetes fuera de posición. Ahí están acercando a Flash Bay. Entró Flash Bay. Montando los jinetes. Acercan ahora a Victoria de Acero. Fuera de posición el jinete de Don Elías. Luis Ortiz. Cuadró ya Victoria de Acero. Montando el jinetes. Ortiz. O va a montar ahora a Don Elías. Un poquito inquieto ahí. Este movimiento también. Secret. Weapon. Montando Luis Ortiz. Preparados para la salida. Mil trescientos metros en la distancia. Y están en competencia. Los participantes. Un poco de retraso para Victoria de Acero. Es Lady Tsunade. Que los primeros metros al frente. Ahora Victoria de Acero. Está adelantando por dentro en el segundo lugar. Flash Bay. Está tercero. El cuarto para Soberana. Sombra. Corre quinto. El sexto lugar para Cycle Weapon. Cerca de la valla. El ejemplar. Puro talento. Corre en la séptima posición. El octavo para Don Elías. Noveno está La Poyona. Se acercan al poste de los ochocientos metros. Los pasan. Y Lady Tsunade. Domina por cuerpo y medio. Victoria de Acero para el segundo lugar. Puro talento. Adentro ahora para el tercero. Dominando por cabeza. Flash Bay. Sombra por fuera. Corre quinto. Cycle Weapon. Está corriendo sexto. Y Papazo Tico. Adelanta por dentro desde la séptima posición. Lady Tsunade al frente. Con venta de cuerpo y cuarto. Puro talento. Está adelantando por fuera en el segundo lugar. Flash Bay sigue en el tercero. Y Papazo Tico cerca de la valla. Se coloca cuarto. Están en la recta final. Y Puro talento a la delantera. A Lady Tsunade adentro para el segundo lugar. Flash Bay sigue tercero. Papazo Tico corre cuarto. Y Sombra corre quinto. Faltan ciento cincuenta metros para la meta. Y Puro talento. Ampliando ventaja de Lady Tsunade. Puro talento. Va a ganar la segunda de la tarde por cinco cuerpos. Fotografía para el segundo lugar. Adentro Lady Tsunade. Afuera Flavé. Papazo Tico quedó cuarto. La Poyona quinto. En los últimos lugares prácticamente caminando. Soberana y victoria de acero. Victoria fácil para el ejemplar Puro talento. Marcado con el número cinco de esta segunda carrera. Establo Fafai y José Luis Negrón en los entrenamientos. Y la monta de Carreros de León que amplía a once ya. Su ventaja sobre Jimmy Jiménez que está segundo en las estadísticas. Este ejemplar Puro talento es un hijo de World Champion en Artemisa. Criado en Aras All-Star y marca tiempo de uno dieciocho. Un quinto para los mil trescientos metros en que se desarrolló el evento. El segundo puesto fue para Lady Tsunade. Marcado con el número dos del Establo de los Salesianos. Entrenado por José Aterán y con la monta de Jason Hernández. Marcado con el número cinco. El ejemplar Puro talento. Cierra en proporción de nueve por dos. Y finaliza como el cuarto candidato en banca de primera. En banca de segunda, este puro talento cerró como el quinto candidato. Quince pesos por encima del número once, Lapoyón.